Es una comida que nosotros antes la comíamos mucho. Me la enseñó a hacer mi vieja, mi madre me la enseñó a hacer esto. Soy criancera. En realidad yo de criancería sé mucho porque nací y me crié en el campo. Todas las comidas que hacíamos, los cereales, eran todo lo mismo que se cosechaba en la tierra. Siempre harina había en una casa para el pan. Entonces ya se amasaba un poquito de harina y se hacían las pantrucas para el puchero, lo que había. Y es de mucho alimento porque al estar con el trigo nacido, el germen de trigo, da energía.